Y va Y esos palmitos arriba No se vieron palmitos sino victoria Tú eres como ciclón, ciclón, ciclón Tú eres como ciclón, ciclón, ciclón Acor запrando con todo, ciclón, ciclón Acor inconsistent con mi amor, ciclón, ciclón Dejando mi querida, ciclón, ciclón Aquí en mi corazón, ciclón, ciclón Dejando mi querida, ciclón, ciclón Aquí en mi corazón, ciclón, ciclón ¡L excitement! ¡Miriquito! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!